Muchas gracias, Ángel. Y volvemos contigo. Bueno, señores, ya tuvimos a Valeria Linn. Yo quiero divertirme un ratito. Yo también. A mí me prometieron que Marcel Dazzetti iba a cantar, que yo le hace un homenaje a Calabro. Pon el tema, a ver, por favor, pon el tema. ¿Lo tenemos ahí o no? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué cosa más! ¡Qué alegría! ¡Qué pedido de espectáculo! ¡Mirá el rujete! ¡Mirá el rujete! ¡Mirá el rujete! ¡Mirá el rujete! Después hablan de mis pantalones. ¡Miren los pantalones de verde agua! ¡Festacular! ¡Me lo copió Jimena Barbeo hoy a la mañana! ¡Eh, Jimena Barbeo! ¡Me cagó el día! ¡No, no! ¡Perdóname! 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 ¿Sabés que le da fe? Le gusta también esto. A mí me gusta el color. Y además está conmigo. ¿Vas a ver acá? Sí, está conmigo. Al lado de Andy. Vení acá. Al lado de Andy Vila. Ya estamos escuchando el tema. De alguna manera vos, como admirador de Calabro, querías cantarlo. Claro. Yo siempre fui fanático de Juan Carlos Calabro. Más que nada de Solito Lengo. El personaje que fue el majestuoso. Desde que tenía 5 o 6 años. Y bueno, y el tema me lo sé de memoria. Y cuando yo decidí... Hace muchos meses estoy preparando nuevos temas para volver con la música. A pedido del público. La mentira. Al volver con la música, grabé ese tema. Justamente en el momento en que Juan Carlos Calabro estaba muy enfermo. El tema lo grabé un domingo de hace más o menos dos meses. El otro día, el lunes, llamé por teléfono a Liliana Calabro, que ya me conoce de hace muchos años, para preguntarle cómo estaba el papá. Y me dijo que estaba muy delicado de salud. Y para contarle que el día anterior había grabado un tema porque... O sea, no era como homenaje. Pero grabé un tema porque realmente es un tema que me gusta. Que no sé que lo sentía. Y cuando lo grabé fue muy fuerte. Porque hasta llore. Cuando lo grabé por la energía. Porque yo grababa el tema y al mismo tiempo como que le tiraba fuerzas para que se recuperara. Pero al otro día que hablé con Liliana, Juan Carlos Calabro fallece. O sea, que yo grabé el tema un día y medio antes. Justo en el momento que lo iba a lanzar. Y no me pareció oportuno lanzar el tema en ese momento. Y justamente ahora, pensaba volver con la música en marzo. Pero me adelanté un poquito, así que estoy acá. Pero música, ¿te referís también al estilo de los años 80? Sí, grabé, por ejemplo, aunque te parezca mentira, grabé Ratón Pérez de Slaya Palmero. Grabé también temas Lento, Soy Rebelde, que es un hit de los 60. Una española que se llama Janet. También temas propios. Yo Soy El Lobo, que también lo voy a estrenar en marzo o abril. Varios temas, muy pasangueros. No tanto cumbia, porque yo sentí que no me sentía tan identificado con la cumbia. ¿Y la idea qué? Cuando vos me hablás de... Disculpad el conocimiento. Cuando vos me hablás de presentar temas o de lanzar temas, ¿es porque pensás en un disco? ¿Es porque pensás en, de repente, hacer shows y presentarte, no sé, acá en Montevideo, en el interior, en Argentina? ¿Qué idea tenés? Mi idea es hacer, por ejemplo, un show donde yo juego con la gente, bromeo con la gente y canto. ¿Acá en Montevideo? Sí. En Montevideo, en el interior 3, sube el Mambo, en Punta de Reso, donde también canté a Capela porque no había hecho todos los temas. Y la gente se re divirtió. También me hicieron un tema para que grabara que se llama Recordando a Parchís, que se llama Cómo me pica la nariz, que es un tema muy infantil, muy divertido, que es muy pegadizo. Y, bueno, la idea es hacer shows no en boliche. Sí, shows más bien privados, en fiestas, en cumpleaños, en lanzamientos, pero mucho más serio que lo que hice la otra vez con los Gasset Boys, que también hice lo que pude porque, aparte, yo siempre digo que no soy cantante, simplemente canto y la idea es... O sea, no tengo muy buena voz, pero... Le ponés ganas. Le ponés la onda. Yo creo que todo el mundo puede cantar. Todos tenemos una vida y creo que en la vida cada uno tiene que hacer lo que tenga ganas. Estoy de acuerdo. Bueno, Marcel, tenemos el contacto con Buenos Aires. Tenemos a Ileana Calabró en línea. Primero que nada, Ileana, muchísimas gracias por estar en Verano Perfecto, por tener este contacto contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Y, bueno, contanos un poquito qué estás haciendo en este momento. ¿Cómo andas, Ileana? Hola, chicos. Hola, Marcelo. Hola a todos. Hola. Hola. Qué bien. Feliz, feliz con este producto que es Mansión Imposible, que nos pone como la primer comedia a nivel nacional al frente de las taquillas con un producto que es muy familiar, muy sano. Ay, a los uruguayos les encantaría disfrutar de esta comedia. La verdad que, bueno, atravesando este momento de felicidad acompañada de mis hijos, de mi mamá o de mi esposo, en familia, qué más se le puede pedir a la vida, ¿no?, que disfrutar del trabajo y que todos disfrutemos de esta hermosa ciudad que es Villa Carlos Paz en familia. Bueno, Ileana, y contanos cómo reaccionaste cuando te enteraste que Marcel quería cantar uno de los temas de tu papá, de alguna manera para recordarlo, homenajearlo. Le dijiste, no, 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 no me sucede la letra. Le dijiste, sí, 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 hacelo con ganas que me divierte. No, más que nada, bueno, agradecida de este recuerdo, de todo el cariño que sé que le han demostrado porque estaba justo media villa por sus tierras y me hacía saber de, bueno, de este cariño que el Uruguay en el momento de su despedida tuvo para con él. Y, bueno, y esto que lo vivo también como un acto de amor, ¿no?, el recordarlo con una canción que hasta el día de hoy tararean las hinchadas, que, bueno, que lo tuvo de protagonista y que lo mantiene vigente. Eso es lo que tienen los artistas, ¿no?, el poder seguir estando vigente más allá de su desaparición física, el trascender a la vida terrenal. Así que, bueno, esto me parece precisamente eso. Hacerlo trascender a papá de la mano de Marcel, a quien conozco de hace tantos años y desde sus inicios que venía con su grabadorcito y su cámara de fotos a registrar cada una de las temporadas que hacíamos acá en Calle Corrientes. Así que todo mi cariño para con él. Iliana, nunca escuchaste el tema, ¿verdad? No, no, no lo escuché. Bien, ahora le vamos a dar el micrófono a Marcel, y Marcel, por primera vez lo vas a escuchar. Marcel te lo va a cantar acá en vivo en Verano Perfecto. Marcel, cuando quieras ya están en comunicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, se paró Marcel. Iliana está ahí en línea, así que vamos arriba, Marcel, ¿eh? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Ole, ole, una mano, un plato todavía. Estás para ganar. ¡Qué alegría, qué alegría! Ole, ole, una mano, un plato todavía. Estás para ganar con esa pinta. ¡ REAL, ole, un panorero! ¡Qué in De día que alegría, olé, olé, olá, vamos blanco todavía, en las paredes. Ileana, acabás de escuchar el tema entonces de Marcel, ¿qué te pareció? Ay, me encanta, me encanta, ¿viste cómo te pone pum para arriba? Este te pone pila, y bueno, y con toda la energía pulmotor para Marcel. Porque es muy energético el tema, yo lo grabé en mi segundo CD, y bueno, para vivirlo con toda la energía que amerita, es de un esfuerzo físico, viste que papá hacía su pasito característico, y bueno, es un desgaste físico que, bueno, espero que lo tenga y que lo lleve y que lo vuelva a hacer eso que papá quería, ¿no? Que los chiquitos se rieron, así que siga riendo la familia de la mano de Marcel con este tema que, bueno, que papá supo defender en sus inicios. Marcel, te está escuchando Ileana. Ileana, ¿cómo estás? Marcel habla. Hola, querido, ¿cómo estás? Me gusta que te haya gustado el tema, y la verdad que yo lo había grabado justamente un día y medio antes de que Juan Carlos Calabrosa se fuera, pero para mí no se fue porque lo voy a mantener vivo de por vida con este tema, y la verdad que para mí fue un grande y me emociona cantarlo. Es un tema que realmente lo grabé con mucho amor, y te agradezco tu ok, porque te gustó el tema, no sé si lo canto bien o mal, lo que estoy haciendo es cantarlo con el corazón. Y sí, sí, vos sabés que a mí, bueno, a mí me gastaban, ¿no? Porque, y mi papá dice, sí, yo tampoco canto, porque la verdad, esa voz áspera que tenía papá, lo que tenía, bueno, era, yo creo que la manera de expresarse a través de una canción es transmitir, y bueno, el que tiene cosas para transmitir y para entregar, que cante, pero sí pasa por otro lugar, pasa por transmitir alegría, por contagiarla, y bueno, es lo mismo que yo, si no hubiese ganado ese concurso, sino era porque modificaba, aunque sea para que se tapasen los oídos aquí ahora. Así que, la verdad que, bueno, es un placer que pueda esta canción seguir acompañando a los uruguayos, y bueno, y sirva de excusa para expresar alegría, ¿no? Muy bien, Iliana, muchísimas gracias por este contacto, es mucho éxito con la obra, y que siga muy bien la temporada. Por los uruguayos que pasen por Córdoba y por Carlos Paz, y no se pueden perder Mansión Imposible, les va a encantar, no se lo digo porque forme parte de ese equipo, sino porque en verdad yo conozco el gusto de ustedes, y bueno, no tiene propacidades, no tiene cosas subidas de tono, la gente se ríe desde que empieza, que termina, Benzini Teatro, todo junto, y con un equipo maravilloso que me acompaña, Emilio Dizzi, Mariano Yudica, Freddy Villarreal, Pedro Alfonso, Virginia Gallardo, La Sueca, Mónica Fleiderman, bueno, un equipo genial, que lo van a pasar, una selección para divertirse y a lo grande. Un beso grande, muchas gracias por estar en Verano Perfecto. Te esperamos por Uruguay.